hola cómo estás soy nuestro ralphal muchas gracias por ser parte de esta comunidad empoderando su marca personal VIP recuerda que esta comunidad fue creada con la intención de compartir contigo muchos conocimientos adquiridos desde 2009 hasta la fecha conocimientos como liderazgo influencia marketing digital marca personal desarrollo personal finanzas relaciones y todo eso y más usted va a encontrar en esta plataforma para que podamos empoderarnos y subir de nivel y podernos ayudar a hacer alianzas estratégicas aprender de los demás recuerda que también una vez a la semana vamos vamos a tener un masterclass donde allí nos enfocamos en un solo tema específico así que no te pierdas la oportunidad de crecer en comunidad con empoderando su marca personal que estés bien y ese es tu amigo servidor Néstor ralphal muchas gracias